Orar con limpio corazón Que solo cante para ti Con la mirada puesta en ti Dejando que hable Señor Orar buscando la verdad Cerrar los ojos para ver Dejamos seducir Señor Andar por tus bellas de paz Señor enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Orar hablándote de ti De tu silencio y de tu voz De tu presencia que escaló Dejamos descubrir por ti Orar también en ceguedad Las manos en tu hombro Señor Mirarte con sinceridad Aquí nos tienes oh Señor Señor enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Señor enséñanos a orar Señor enséñanos a orar